Hoy es noche de perreo, se lo di, como no, somos dos, en el beat, ella y yo Hoy es noche de perreo, se lo di, como no, somos dos, en el beat, ella y yo Me pido tripeo, 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 tripeo Le gusta perrear con dos bellacos a la vez Tripeo, 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 tripeo Lo que tú le pones caminando Me pido perreo como los tiempos de antes Suma y se arrebata con candy de blanco Yo traje maquillo, los eugini y Andela, el feo, la nena linda, estilo terracolz Pa' que te suerte y perreando tú sube Me pido perreo, 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 perreo Scala tu gatito Me pido perreo, 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 perreo Scala tu gatito Dice que soy un atrevido, y solo le robe un beso Ay, ¿qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy? Palleteo, 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 palleteo Prende la moto, prende la moto Palleteo, 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 palleteo Prende la moto Quiero llevarla a mi casa y hacerle un triso En mi cuarto quiero que me cama frío Un poco de whisky, una piki, una seta de creepy Y darle por la noche pa' que se sienta bien happy Cuando se prende en fuego cuando me pego yo Que le pego yo, que le pego yo Una seta de creepy Que le pego yo, que le pego yo, que le pego yo Una seta de creepy Y darle por la noche pa' que se sienta bien happy Y darle por la noche pa' que se sienta bien happy Ryan Mix Luciano DJ